¡Hola! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy María y sean bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo un blog sobre mi experiencia en Varadero. Bueno, ya se los hizo de noche, por el día no pude grabar porque hubo un tremendo lío con esto de que llovió y en las calles no hay nadie, pero bueno, estamos aquí. Camino al Boulevard de Varadero, les voy a mostrar un poco cómo es las vistas de noche. Bulevard, mirenlo ahí. Como dije, ahora mismo está un poco deshabitado, no sé si tengo que quitarle el audio a este vídeo porque hay música de fondo y ustedes saben lo que pasa cuando grabas un vídeo y tienes música de fondo que YouTube hace de las suyas. Todo bien bonito, miren, muy bien adornado. No es la primera vez que vengo, pero bueno, sí que vengo por unos cuantos días a poder caminar y disfrutar de las vistas. El lugar de Varadero es uno de los centros nocturnos más visitados por turistas y cubanos que van a vacacionar a este lugar, ya que está compuesto de varios restaurantes, discotecas, heladería. Llama muchísimo la atención por sus actividades recreativas como juegos de baile, juegos de participación, entre otros shows que se realizan en las noches. Para este vídeo traté de recorrer el boulevard en toda su mayoría, obviamente no me dio tiempo, pero en el recorrido pasé por lugares a los que nunca había llegado y entre ellos estaba esta pared. La pared está toda pintada, así está preciosa, preciosa esta pared. Hoy es otro día, son las 9 y 57 minutos de la mañana, estamos en el todo por uno, pues vamos a pasar el día aquí. Y por la tarde vamos a grabar en la playa. Hay muchísimas guaguas de otros municipios aquí para entrarle esto ahorita a las 12, no hay quien entre. El Todo Mono es el lugar principal de atracción para nosotros los cubanos. Se puede decir que el cubano que vaya a Varadero y no haya ido al Todo Mono no visitó Varadero, perdió su tiempo. Desde muy temprano en la mañana ya estaba lleno de personas listas para disfrutar un entretenido día con sus niños. Generalmente está abierto este lugar desde las 8 y pico, 7 de la mañana hasta las 11 p.m. Pero verdaderamente se comienza a llenar a partir de las 12 del mediodía. Para el que no lo sabe porque no es cubano, el Todo Mono es un lugar bien famoso de aquí de Varadero, donde hay las tiendas así, por supuesto, por MLC, venden ropa, venden joyas, venden comida, venden de todo. Y varios juegos de entretenimiento para los niños. De ahí está la montaña rusa que le gusta mucho a la gente y el jueguito ese que es de la sala virtual. Que todo el que viene aquí lo juega y por supuesto que nosotros vamos a entrar hoy también. De hecho vamos en camino allí. ¡Suscríbete al canal! La experiencia en la montaña rusa fue justo como la recordaba toda la adrenalina. Sus hermosas vistas en la parte más alta frente al mar. Se puede observar todo varadero. Otra de las cosas en las que me divertí muchísimo fue en el toro mecánico, ya que nunca había tenido la oportunidad de montar en uno. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de salir del todo por uno, venimos ahora para la marina. Vamos a dar una vuelta por todo esto aquí. la marina si fue uno de los lugares nuevos que visité nunca había ido a este lugar y es decir que me encantó unas vistas armar preciosas lleno de barcos restaurantes un lugar muy bonito bien bonito el lugar para ella trajo yo ahora solo que para para estar en un sitio como se tiene que andar como que con un transporte de un sabor como que agridulce con esta experiencia en varadero porque si está todo muy bonito para el sol pero si no tienes en que moverte en que transportarte una experiencia pésima también los precios no son algo que sea para cubanos pero bueno ustedes saben cómo es la situación de este país de nosotros ahora les voy a mostrar el lugar que vamos a entrar a almorzar que es como tipo una bolera y juegos de recreación y todo eso el lugar estuvo bien bonito además de ser una bolera también había un juego de billar era aclimatizado que es ahora mismo una característica bien importante porque todos saben el calor que están haciendo en cuba a la playa ya les voy a mostrar un poco de cómo está esto aquí, y las personas, y todo eso la playa de Valadero es una de las que mejora resbaladina, una letra bien limpia y las playas también generalmente son limpias, está bien nublado pero igual se ve bien bonita el agua la playa como todos los otros lugares a los que fui, un lugar bien bonito ya me voy ya para la casa para poder salir a dar otra vuelta más hoy por la noche que ya hoy es el último día porque mañana en la mañana vamos a esperar a que pase el motote patrullero, ya me voy, ya de Valadero justamente ahora estamos enfrente del barco, que es un restaurante muy bonito ya estamos en la calle de nuevo, el barco ahora sí ya no me sirvió esta manera y bueno con estas hermosas vistas despido el vídeo, espero te haya gustado no olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en redes sociales, chao